Música Hola amigas y amigos de Youtube, bienvenidos al Jardín de Mis Amores. Como pueden ver en la imagen, más bien en el video, tenemos cuatro tipos de chiles. Tenemos el manzano, tenemos el habanero, el cuaresmeño y el serrano. ¿Cuál es la intención de este video amigas y amigos? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña, más bien una siembra en un pequeño invernadero con estos contenedores y vamos a checar cómo se va desarrollando la semilla. ¿Cuál es la semilla que germina más rápido de estos cuatro chiles? Y bueno, pues voy a empezar a abrir el chile, sacar las semillas y las pondré a secar por un día. Empezamos con el chile manzano. Música Vamos a trabajar ahora con el chile habanero, sabemos que este chile es muy, muy picoso. Pasamos ahora con el chile cuaresmeño. Música Y por último, vamos con el chile serrano. Música Si vieran qué agradable olor tiene ahorita en estos momentos que estoy sacando la semilla. Música 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 Voy a hacer a un ladito la tabla. No hubo necesidad de abrir los otros dos chiles. Música Música Y como podemos observar, ya tenemos aquí las semillas de nuestros chiles y me encanta la idea de observar las características de cada uno de los chiles con los que vamos a trabajar. Música Ya estamos listos para hacer la siembra de nuestros cuatro tipos de chiles. Manzano, cuaresmeño, serrano y habanero. Música 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 Listo, ya está. Ya tenemos aquí nuestra tierra, ocupé tierra habitual y corté dos cartones para hacer la división porque sabemos que son cuatro tipos de chiles los que queremos germinar. Y vamos a empezar con nuestro chile manzana. Tenemos aquí ya las semillitas de nuestro chile manzano que aproximadamente tres días los puse a secar. Ahora vamos con el chile cuaresmeño. Pasamos ahora con el chile serrano. Chile serrano son un poco parecidas a las semillas del chile cuaresmeño, pero en color, pero en tamaño, si se dan cuenta, son más pequeños. Y por último pasamos con el chile habanero. Ya se dieron cuenta que se pierden las semillas de nuestro chile manzano porque son de un color más oscuro. Pondremos un poquito de más tierra. Música Listo, ya tenemos nuestras semillitas listas para su germinación y bueno, estaremos viendo cómo va su desarrollo. Y vamos a regarlo, vamos a estar regando pues constantemente nuestras semillas. Debemos evitar que se inunde, pero también debemos evitar que la tierra se seque. Porque es importante en este momento que la semillita esté hidratada para que haga su proceso de germinación. Y bueno, pues será algo muy emocionante saber qué semilla es la que germina más rápido. Estamos a 12 de agosto y ya pasaron 12 días de haber sembrado nuestras semillitas y nos damos cuenta que el chile manzano y el chile cuaresmeño son las semillas que están germinando mucho más rápido. El chile serrano y el chile habanero van un poco más lentos, pero vamos a darle el tiempo a las semillitas para que germinen. Ha pasado exactamente un mes de que hicimos la siembra de las semillitas de los chiles. Y como podemos ver en la imagen, el chile cuaresmeño son las semillas que han germinado muchísimas más de ellas. En segundo lugar tenemos al chile manzano, que observamos también algunas plántulas, pero no tantas como en el chile cuaresmeño. Y logramos observar que el chile habanero únicamente tenemos cuatro pequeñas plántulas y que el chile serrano vemos que no lo están logrando, pero vamos a darles un tiempo para ver si lo pueden lograr. Mientras paso las plántulas del invernadero a otro contenedor, les mencionaré algunos datos importantes. Es importante sembrar las semillas en la parte superior de la tierra, para luego cubrirlas con una capa delgada de tierra de no más de 3 milímetros. Recuerden que los tiempos de germinación varían según la estación del año, así que si quieren germinar semillas de chiles, están a tiempo de hacerlo antes de que llegue el invierno. Esto es aquí en México. La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Se necesita un poco de paciencia, pero serás recompensado en el momento que verás las primeras plántulas que lleguen a la superficie. Las plántulas son todavía muy sensibles y delicadas, y dentro de lo posible hay que evitar manipularlas demasiado. El calor y la luz son todavía muy importantes, pero al momento de germinar la semilla y llegar a la superficie, lo más importante es que tengan suficiente luz. Hay que evitar el frío en esta fase. La semilla del chile tarda de 6 a 15 días en germinar, depende el tipo de semilla que sea, y para que pueda dar unos deliciosos chiles, tardará de 9 meses a un año. Cuando se debe trasplantar una planta de chile, los chiles se trasplantan cuando tienen más de dos pares de hojas verdaderas, y es importante hacerlo cuando no hace mucho frío o cuando ya pasaron las heladas. Amigas y amigos, así es como lucen nuestras plántulas. Las dejaré crecer un poco más para después pasarlas a un contenedor individual. Si quieren ver cómo van las plantas en su crecimiento, floración y frutos, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Si te apasionan las plantas y la naturaleza, o estás pensando iniciarte en este gran mundo, dale like, suscríbete y no olvides dejarme un comentario.